¿Creer en mí? No, ni en nada. Que me derrame la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropieza en mi cabello, y el resto que venga si viene, o tiene que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno. Salimos de casa y es la tierra entera y el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido.